A las 12.30 aproximadamente se cumplían las 24 horas de la medida de fuerza de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas que estaba anunciada desde hace un tiempo pero que había quedado postergada por una conciliación obligatoria con el Ministerio de Trabajo. Bueno, finalmente se cumplió y este es el panorama que se vivió en la aerostación de Bahía Blanca. Se suspendieron el arribo y el despegue que estaba programado. En otras ciudades muchos pasajeros buscaron realizar sus viajes en empresas alternativas y eso generó incluso colas larguísimas de gente justamente cambiando sus boletos para otras firmas, para otras empresas que realicen sus vuelos a esos destinos. Los trabajadores del sector piden una mejora salarial. Se venció el plazo de la conciliación obligatoria como decíamos y aún no hubo respuestas de Aerolíneas y de Austral. El gremio de pilotos viene pidiendo hace seis meses la apertura de la discusión paritaria. El paro terminó pasado el mediodía pero a partir de ahora hay reuniones permanentes para definir las próximas medidas. Este es el panorama, reiteramos, que se vivía esta mañana en el aeropuerto de Bahía Blanca en la aerostación Comandante Espora con gente que, bueno, realmente se encontró con este panorama. Algunos conocían la noticia, otros no la conocían. Pero los que conocían incluso se acercaban al aeropuerto para ver si había alguna manera, ¿no?, de alguna alternativa para muchos absolutamente negativo el panorama. Lo cierto es que algunas personas que tenían sus viajes programados contaban con ciertas complicaciones. Por ejemplo, vamos a ver ahora al equipo de gimnasia artística del Club Estudiantes que tenían que ir a Salta. ¿Se han preparado para viajar? Sí. ¿Hacia dónde iban? A Salta. Teníamos que ir a Buenos Aires primero y después hacíamos un enganche para Salta. ¿Se iban a una competencia? Vamos a un encuentro interprovincial con Salta, que ya estaba programado y, bueno, pasó esto. ¿Tenían conocimiento que se iba a dar esta situación desde la mañana, quizás, en la lectura de algún medio? No, nos enteramos anoche que un paro sorpresivo de 12 horas nos afectó y vinimos acá igual a ver si podíamos solucionarlo. No lo solucionamos y, bueno, acá estamos, decepcionados por completo. Los papás están todos buscando una alternativa terrestre para ver si podemos llegar. Me imagino que también se jugará la ilusión de los chicos, de los deportistas. Y, miren, acá hay chicos que no viajaron nunca en avión, hay chicos que se vienen preparando hace mucho, hay un proyecto institucional de Club Estudiantes, hay un aporte de dinero, donaciones, pasajes, aéreos, transfer, hoteles, todo eso es un daño económico irreparable. ¿Esa cuestión económica se puede subsanar de alguna manera la pérdida de los pasajes? Y aerolíneas es bastante insensible, por lo visto, porque hemos pedido primero ahora la devolución de la ida para ver si podemos tener un micro a disposición, que igual sale más caro. Ya hay un perjuicio, no reconoce la pérdida de hoteles y no reconoce nada. Entonces, bueno, nadie tiene la culpa, todo el mundo hace lo que quiere y nosotros estamos mal. Igual vamos a ir, como sea. ¿Hay alguna posibilidad de otro vuelo, que se levante el paro, se retrase el avión? No, no, la solución que dieron fue ir el 18 recién para allá y nosotros teníamos previsto llegar hoy, teníamos previsto llegar hoy y volvíamos el 23, viernes 23. Ellos dijeron, tenemos un avión para el 18 porque los demás están ocupados. No es solución, porque es 18. ¿El vuelo de Capital hacia Salta cuándo salía? Y salía hoy a las 3 de la tarde, pero después por el paro había uno que salía a un avión acá a las 2 de la tarde y hacíamos un enganche a las 6 de la tarde y bueno, como mucho llegábamos a las 8 de la noche. ¿Eso se puede llegar a dar? No, porque están todos cancelados los vuelos. Todos los de hoy están cancelados. No entiendo tampoco, porque si el paro termina a las 2 de la tarde y hay un avión a las 2 y 5... ¿Por qué está cancelado? ¿Por qué está cancelado? No entiendo, pero bueno. Bueno, debe ser porque viene de Buenos Aires y tiene que salir una hora y media antes del paro para llegar acá. O sea, Bahía no tiene avión hoy. Mucha bronca, una sensación de amargura absoluta. No puedo decir más nada. O sea, si la gente reclama por su sueldo y hacen esto, no importamos a nadie nada. Así que... Los chicos, vamos a tratar de solucionarlo. Ahí estamos batiendo con los papás. No hay más nada que decir porque no... Bronca.